hola hermanos bienvenidos a este vídeo pues estuvo un poquito perdido pero ya volví disculpen la demora pero bueno ahorita les comento cómo vamos estamos en el evento de confrontación ya pues ciudad nivel 2 precisamente nos tocó contra la misma alianza enfrentarnos y pues ahí estamos y nos van ganando de nuevo y así y pues ya aprovechando que estamos en el evento quería abrir todos estos copones que tengo pues bueno vamos a darle casi junto a los 100 pero pues así creo que con 50 ya se cumplen los 900k de poder bueno no de poder sino de para las cajas quedan este pues ahí vamos poco a poquito buena y ah miren ah no falta no sé cuántas nos faltan pero hay que seguir este nuevamente puse música porque este pues se traba bien feo mi teléfono cuando tengo el sonido activado y pues así y abrimos todo de una vez estamos aquí y pues así estuvo todavía tengo más pero no sé si esperarme a mañana igual y si para nuevamente llenar esta barrita y que me da las recompensas aunque estaría bueno abrir todo de una vez para ver hasta dónde llegamos este ah miren esta es la alianza que quieren apoyar es que ya pues nos hace falta poco apoyo solo miren su poder jajaja y pues así están en guerra al parecer y pues igual y ahorita les muestro un poco solo que por lo general se traba mucho mi teléfono cuando estoy en en un combate y grabando este pero pues ahorita les muestro aummm que más jajaja y es todo we me espero o no me espero que opinan ustedes jajaja porque bueno si este en cuatro horas se vuelve a refrescar esto creo que con nuevamente estas cosas bueno estos este estos requisitos así que pues igual y se puede volver a llenar de momento vamos ganando pero tienen mucho dinero estos datos y pues cada vez le sacan más puntos aquí ya no puedo entrar en el top me están dejando afuera bien feo jajaja pero pues tengo estas ahí estas cosas y pues y pues igual y esto me me ayuda algo y pues así está hermanos sin más que decir este pues muchas gracias por el video ah que más les puedo contar bueno para que sea un poquito entretenido no pues ahorita este esta ciudad la están dominando entre tres alianzas nosotros bueno están los los de frac llevan dos puestos ya ocupados y hayan y se ven mis aliados chale y pues los de tres off y bueno pues hasta ahorita no hemos dominado mucho porque mi alianza no sé por qué se empezó a separar eh los líderes decidieron ocupar más que no puedan entrar pero dos ciudades o sea estamos en bueno en resumen estamos en Richmond y en Panamá y pues ya jajaja pero se les complicó un poco porque pues no tienen tantos recursos como para construir nuevas ciudades en fin jajaja y este pues siguen con eso de de irse a unirse a x x7 ajajaja jajaja bueno pues espero y se encuentren muy bien ah cuídense y bueno nos vemos